Desde que te fuiste han pasado mil cosas Mi mente no goza por tu ausencia en mi vida Yo si quería que tu fueras mi esposa Que fuera color rosa pero fue tu partida Quien confirmó que yo no era quien iba a apoyarte Que tenías aparte otro plan por tu parte Y bueno no estaba ahí, ya no hay más que discutir Acepto que te perdí, ya no sabrá nada de mí Al menos quédate una luna más Que no recuerdo cómo es que solías amar Quisiera que te vieras como yo te veo Pa' que te quites dudas de que yo te quiero Al menos quédate una luna más Que no recuerdo cómo es que solías amar Quisiera que te vieras como yo te veo Pa' que te quites dudas de que yo te quiero Si me hubieran dicho antes que Pederte dolíamos que no hubiera tenido Yo no te hubiera escrito antes Así yo me robo la pena no hubiera tenido Perdón que yo me exprese así Pero ni la poesía va a hacer que suene bonito Lo que yo quiero decir, mami, como un piqué Shaquille fue tu drama para este fin Yo tan enamorado, edito me la clava Flu Shaquille, a pesar de que te vas dejándome en los malos ratos Puedes irte tranquila que me quedan los gratos Si llores porque duele que me dando todo Me pude quejar con lo que yo me invito Al menos quédate una luna más Que no recuerdo cómo es que solías amar Quisiera que te vieras como yo te veo Pa' que te quites duda de que yo te quiero Al menos quédate una luna más Que no recuerdo cómo es que solías amar Quisiera que te vieras como yo te veo Pa' que te quites duda de que yo te quiero